bienvenidos nuevamente a este canal me alegra que le hayan dado que este vídeo para nosotros el apoyo que le brindan es muy importante hoy quiero traerle unas ideas elaboradas en pales que le van a encantar que le van a inspirar estas ideas están majestuosamente elaboradas sabes que siempre estamos trayendo las ideas nuevas en este canal primero quiero decirle que los pales son estructuras de madera plástico o metal utilizadas para el transporte y almacenamiento de mercancía son ampliamente utilizados en la industria y el comercio pero también se pueden encontrar en el ámbito doméstico el reciclaje de pales es una práctica cada vez más común ya que contribuye a la reducción de residuos y al uso sostenible de los recursos naturales existen diferentes formas de reciclar los pales dependiendo del material del que estén hecho en el caso de los pales de madera es una gran opción de reutilización muchos pales son devueltos a las empresas que lo suministran para su reparación y reutilización también se pueden utilizar para la fabricación de muebles como lo que le traemos en este vídeo como mesas estanterías o camas o como material de construcción en proyectos de artesanía otro sion es el reciclaje de la madera los pales viejos o dañados se pueden descomponer y utilizar como biomasa para producir energía convertirse en astillas para su uso como material de relleno o para fabricación de tableros de partículas en el caso de los pales de plástico también se pueden utilizar o reciclar reutilización implica volver a utilizar los pales en su estado original o después de una reparación en cuanto al reciclaje convertirlo en estas artesanías hermosa que te traemos en este vídeo o por ejemplo en este escritorio que está de lujo en esta mesita para la sala esta la puedes diseñar tú muy fácilmente por ejemplo en este tocador mira lo que fácil que está no necesitas ser experto para realizarlo simplemente toma un pal y dale la forma que quieras ya sabes que debes hacerlo la medida exacta donde lo vas a colocar en resumen el reciclaje de pales es una práctica importante para promover la sostenibilidad y la reducción de residuos ya que sea utilizando los pales reciclando sus materiales o utilizándolos como materia prima para fabricar nuevos productos como muebles estas hermosas zapateras que están de lujo si tienes un negocio de venta de zapatos puedes acomodar todos los zapatos que se vean ahí de maravilla y todo va a estar bien ordenado por ejemplo mira también este perchero que está de lujo y son fáciles de hacer como te digo que no necesitas ser un experto en carpintería y tener herramientas de última tecnología con conocimientos básicos puedes comenzar a elaborarlos así que ponte manos a la obra toma las ideas que más te gusten de este vídeo de este canal recuerda que siempre estamos trayendo actividades a diarios en este canal no olvides que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal y apoyarnos ya que nos tomamos la tarea muy en serio detrás de recopilación muy exhaustiva para que puedas tenerla y inspirarte con toda ella así que comparte deja tu like tu comentario suscríbete a este canal que hasta el final de este vídeo síguete delictando mira estas hermosas closet que parecen también que fueran una cama a la vez mira este diseño sensacional de repisa perchero zapatero así que quédate hasta el final nos vemos en el próximo y Dios lo bendiga